Nacho, contanos, ¿cómo va? ¿Qué tal, Eleonora? Buenas tardes. Vos lo dijiste bien. Se podría decir que es una especie de rebelión de muchos de los comercios aquí en ONCE. Estamos sobre la avenida Puyredón, entre las calles, la avenida Sarmiento y la, perdón, la avenida Río Dabia y Bartolomé Mitre, porque en esta zona que se llama La Recova, hay muchos locales, muchos comerciantes que han tomado la decisión de mantener sus persianas abiertas, pese a que el gobierno de la ciudad, a todos aquellos locales que están a menos de 200 metros de centros de transbordo, les pide que tengan las persianas bajas y que solo puedan vender con modalidad de delivery o servicio online. Nosotros estamos con Betty, que Betty junto también con tu marido, ¿verdad Betty? ¿Es tu marido? Bueno, con su marido tienen un local de ropa interior, de calzado, de hojotas, también de vestimenta para hombre y para mujer y ustedes tomaron la decisión de permanecer abiertos pese a la posibilidad de que incluso tengan una multa, ¿verdad? Sí, sí, a eso. Exponiéndonos a todo eso, o sea, lo único que nosotros queremos es trabajar nada más. Contame cómo fueron estos cinco meses. Cinco meses de adeudamiento, o sea, con miedo también, obviamente, porque somos conscientes de que, o sea, la pandemia está, ¿no? Y que tenemos que tener cada uno, tomar las precauciones que sean necesarias y más que todo que tenemos que trabajar, queremos trabajar, nosotros queremos trabajar. Por eso estamos exponiéndonos a todo eso, a que nos amenacen diciendo que nos van a poner una multa, ¿no? Y tenemos que trabajar porque tenemos que pagar, tenemos que vivir. Claro, antes de pasarte con Eleonora, que te está escuchando en el piso de la Nación Más, más o menos, si tuvieras que darme un estimado de cuánta plata perdieron estos cinco meses, ¿cuánto sería? Muchísima, muchísima plata. Estamos endeudados, nosotros estamos endeudados. Tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar alquiler, tenemos que comer, o sea, estamos a punto de cerrar, muchos negocios están a punto de cerrar, incluyéndonos a nosotros. Bueno, Eleonora, te escucha Betty, dueña de uno de los comercios en el 11. Gracias, Nacho. Hola, Betty, ¿cómo estás? Te estamos escuchando todos atentamente. Imaginamos el nivel de desesperación que tienen para, bueno, revelarse de esta manera, ¿no? Haber decidido, a pesar de la multa que dicen que les van a poner del gobierno a la ciudad, abrir las puertas. Vos hablabas de deudas recién. ¿Cuánto pagan de alquiler, Betty? ¿Ustedes alquilan ese local? Sí, sí, alquilamos. Acá un promedio, más o menos, aquí en la recoba los alquileres son de 100.000, 100.000, 80.000 el alquiler. Claro. O sea, más o menos un promedio eso. O sea, que si ustedes estaban cerrados hace cinco meses, claro, eso solamente de alquiler, es decir, o sea, de base... Claro, más los impuestos. Tenés 500.000 pesos de alquiler. Claro, más los impuestos, más las personas que pagamos, más el monotributo, todo eso. Ahora, Betty, ¿cómo fue esta decisión? Contanos cómo fue esta decisión internamente. No sé si vos el negocio lo tenés con algún familiar tuyo. ¿Cómo lo hablaron internamente en la familia? ¿Cómo decidieron? Dijeron, bueno, no importa, más allá de la prohibición que tenemos de gobierno de la ciudad, vamos a abrir igual. No, la decisión tomamos nosotros porque teníamos ganas de trabajar. Tenemos ganas de trabajar, tenemos que pagar, tenemos que vivir, tenemos que comer, todo. O sea, todo eso nos hizo para tomar esa decisión, de salir a laburar. ¿Qué estaba costando más? Estamos endeudados, que los alquileres no te los perdonan. O sea, los dueños... Sí, los servicios tampoco. ...que le pagues. Claro. O si no, son dos opciones, pagás o te vas. Claro. Es así. Claro, otra no quedaba. No hay otra. Ahora, Betty, si te pedían que sigas, o sea, si ustedes seguían con la persiana baja, ¿había posibilidad de que cierren definitivamente y que no puedan volver a abrir? Claro. No, yo me iba directamente. Yo no tenía otra opción, yo me iba. No tenía otra alternativa. Si a seguir quedándome y no vender, aunque sea para pagar el alquiler, o para pagar los impuestos, me iba. ¿Y se acercó alguna gente del gobierno de la ciudad hoy? No, no, hoy no. La semana pasada sí, ¿no? Sí, la semana pasada sí. Vienen con algún tipo de, no quiero decir amenaza, pero pedido de cerrar. No, no, amenaza no, dicen que si no bajamos, o sea, si no bajamos la persiana, que nos van a clausurar. ¿Puede ser que la multa sea de 100.000 pesos? La verdad no sé, pero sí sé que la multa es bastante fuerte. Y nosotros tampoco no estábamos expuestos a pagar una multa, por eso que hacíamos caso, o sea, cerrábamos. Y en el caso que tengas que pagar la multa y además cerrar la persiana, ya está. Claro. ¿Qué alternativa vos tenés con tu familia? ¿Tenés que poner una manta en la calle? Y sí, si yo tengo que salir a la calle a vender, lo voy a hacer. Claro. Mientras yo trabaje honradamente, ganándome la plata honradamente, sin perjudicarle a los demás, sí, voy a salir a la calle a trabajar. ¿Hace cuánto que tienen el local acá? Yo estoy hace mucho aquí en el 11, hace más o menos 10 años. 10 años y todo el trabajo de 10 años prácticamente he tirado a la basura. Siempre he estado trabajando, siempre he venido en la calle también, o sea, siempre he laburado. Claro, o sea, es lo que sabés hacer, Betía, a esto te dedicas. Claro. Es lo que sabés hacer, es importante esto que te decía nuestro compañero Nacho recién, en el caso que no puedas sostener más este negocio, ¿cuál es tu alternativa? ¿Tu alternativa es seguir haciendo lo mismo, pero lamentablemente, te está llevando el gobierno a hacerlo en la informalidad? Claro, obviamente, si yo tengo que laburar y trabajar en la calle, lo voy a hacer, porque mientras yo trabaje decentemente y lo que estoy pidiendo es el trabajo, que todos reabramos otra vez las persianas, tomando las precauciones necesarias, como dice el presidente, cuidándonos, obviamente que esta enfermedad es... ¿Qué opinás, Beti, vos de los manteros? Porque sabemos que muchas veces se da una pelea entre trabajador y trabajador, y todos quedan en el medio. Ahora, si vos llegas a tener que bajar la persiana de comercio, te convertirías, supongamos, en una mantera. ¿Vos tuviste algún tipo de pelea con ellos en los últimos años? Porque trabajan muchos aquí. Yo la verdad que no peleo sobre eso, porque yo pienso que todos tenemos la misma necesidad de... En estos momentos todos estamos en la necesidad de convivir, de comer, entonces todos estamos necesitados, o sea, tanto los manteros como nosotros, todos estamos en la misma condición. Estamos peleando por la fuente de trabajo. Claro, seguro. O sea, queremos trabajar. Bien. Yo al menos quiero trabajar, yo no quiero que el gobierno me regale nada, ni subsidios, ni plata, ni nada. No me sirve a mí, yo quiero trabajar. Eso, eso es lo que estás pidiendo. Muchas gracias a Beti. Gracias. Gracias. Trabajo nada más. Que se abra, obviamente que somos conscientes de que nos tenemos que cuidar, que vayan a la gente que le hacen jodas, que toman, que hacen reuniones sociales, a esa gente que le vaya a romper las bolas. A nosotros no, nosotros estamos laburando, estamos trabajando. Es verdad, es así. Muchas gracias, Beti. Queda claro. Te agradezco por el testimonio. Bueno, Leonora, uno de los tantos casos, te digo que estuvimos caminando durante toda la tarde, esta avenida de Pueyrredón, que es tan solo una cuadra, Leonora. Sí. Ni siquiera nos hemos podido acercar a la zona textil, a la zona de las telas, donde muchas familias dependen también de no solo la venta de la tela, sino también la reventa de la tela para confeccionar ropa, diseñadores, un montón de personas que forman parte de esta cadena de pago, por lo menos aquí en el barrio 11, completamente rota. Nacho, ¿vos viste ahí caminando agentes del gobierno de la ciudad? ¿Has visto agentes o no? Me llama la atención no ver agentes hablando con los comerciantes. Beti dice que hoy no la fue a ver nadie. Sí, los vemos. Hace un rato estaban todos parados en una misma esquina, sin tomar ninguna acción, sin avanzar, por así decirlo, entre comillas, sobre ningún local. Lo cierto es que son muchas de las personas que trabajan en la agencia de control que acá los comerciantes las conocen de años, porque son los que se encargan de venir con las habilitaciones, controlar que tengan algún tipo de seguridad, incluso con la pandemia que haya protocolos y que haya cuidados. Pero se da una dicotomía porque estos mismos agentes que durante tanto tiempo los han ayudado a ellos para mantener abiertos, que han corrido a los manteros de esta zona. Bueno, ahora son los que les están pidiendo que bajen la persiana. Yo te digo la verdad, Leonora, no sé si te habrá sucedido, pero yo nunca vi los locales con la cortina a medio bajar. No. Por la mitad. Es un método de protesta completamente novedoso que nunca habíamos visto. Y mirá, esa es la imagen que se ve en todo el once. Mirá, barrales de metal separando la entrada de un local y pese a que no pueden estar abiertos, siguen trabajando. Bueno, nueva modalidad, hartazgo y la economía que aprieta obviamente la necesidad, la desesperación de cada una de estas familias. Nacho, volvemos ahí en cualquier momento. Muchas gracias. Cómo no, Leonora, hasta luego. Hasta luego. Bueno, esto pasa en la ciudad de Buenos Aires. Hablamos de la ciudad de Buenos Aires y tenemos que hablar también de las diferencias que empiezan a verse y a brotar fuertes entre... Gracias.